Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal. Bueno, sucede y acontece que hoy les quiero grabar un poquito de mi día. Mi mamá desde el lunes que está en una casa en Algarrobo con mi tía Roxana, la Agus, mi hermano Álvaro y mis abuelos, mis abuelitos. Y hoy yo voy a visitarla para poder disfrutar de la piscina, bueno, obviamente compartir con mi tía, con la Agus, con mis tatas. Ay, apreté algo. Y bueno, como mi mamá está en Algarrobo, yo fui a darle comida a Lomero, a nuestro perro. Y, ay, no sé cómo agarrar el celular, Dios mío, gente. Y la cosa, suena a A, y la cosa es que ya estoy llegando al departamento, ahora me toca despertar a la Isidora, a Bryoncito. Yo me desperté a las 7 y media. Me falta en una bolsa colocar lo que vamos a llevar y estaríamos. Cuando salí de la casa hacía tanto frío y como que en 15 minutos ya se despejó, salió el sol. Menos mal. Menos mal porque ya me estaba hartando que todos los otros días morí de calor y ahora como que justo cuando vamos al Algarrobo va a ser frío. No puede ser esa situación. Así que ahora está saliendo el suelcito. Muy bien. Tenemos que pasar a comprar también cerveza. ¿Qué quiere Brian? Porque ya no tomo cerveza. Y una bebida, cervecina. Y de ahí ya nos vamos a la playa. Así que les voy a mostrar. Yo creo que quizás hacerle como un room, un house tour de la casita. Estoy bien. Sí, F504. Y eso. Les voy a estar mostrando, mostrar, mostrando. Y va a decir, les voy a estar mostrando el día de hoy. Ya. No voy a estacionar. Chao. Algo que no había contado por aquí. Me hice las uñas. Estoy muy feliz. Son muy hermosas. Las amo. Las amo. Porque nunca las había podido tener así de largas. Entonces las amé. Las amé. Me encanta verlas largas. Y es el color también. Me encanta. Les voy a dejar abajo el dato de la Nino. Miren quién despertó. Saludos, hija. Hola. Te amo. Te amo. Preciosa. ¿A dónde vamos? A la piscina. ¿Te ayudo? Sí. Hermosa. Paramos en el super. Brian fue a comprar una bebida. Llegamos. Ya bajamos todo. No estaba grabando. Aquí, pum, pum, pum. Calderita. La entrada. Vamos a tomar desayunito. Un quijito. Un quijito. La cocina. ¿Y quién está arriba? Ven, me contesto. Voy a desayunar. Tengo hambre. Déjame a mi niño. Hija. Fui arriba. ¿Qué está el tío Álvaro? ¿Sí? Bueno. Con cuidado. ¿Cómo está el puerto? No, pero deja de comer. Deja de comer. Dejaba así en video. La emisora está buscando a la Rufy. ¿No hay nada? Sí. Cuidado, hija. Y si yo no te voy a caer ahí porque está súper honda. Qué brindos, Rápiz. Te amo. Te voy. Tata. Ahí estoy yo. Dijo que la ha buscado por acá. Oye, y a la cariñosa. Qué cariñosa, Breyer. Quieres ubicado. ¿Qué? Mientras que ponía las patitas en el remoto. ¿Qué? La yuyu te va a lamer la cara. Yo te dije, no se abre la espalda. Bueno, ¿y su traje de baño, señora? Ya me puse el traje de baño. Me va a meter. Con la Isi. Eso. La Isi nadando con la Agus. Patalea, patalea, patalea. Vámonos, vuelta, la vuelta. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve a la escalera. Patalea, patalea, patalea. Vuelve, vale, vale. Dale, vale, vale. Muy bien. Eso, llegaste. Choque, esos cinco. Más, más. Más, dice el Tata, más. Dijo más. Dijo más. Vamos, vamos, vamos. Yo no me llevé nada. Cuando me llevé la fuente me la llevé así. Un parrillero. Ya, te voy a traer una. Voy a traer un cuchillito. Que esto es lo mejor que existe. Choripán con mayo y pebre. Si fuese... ¿Qué cosa? El comienzo cuando... Llegó. ¿Y si le tiramos pan? No, 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 ya va a empezar a... Aguanta, está al fin. Está al fin. Ahí. Espera. Señalé la gaviota. Yo estoy tostado atrás de vuelta. La gaviota. Yo se la ahí. ¿Quién? ¿Tolipán? Ya, en ahí. Llegamos un poco. ¿Quién? ¿Tolipán? Ah, ¿y el disco realmente ya está listo? Sí. Sí. ¿Ya traigo la carne? Sí, traigo la carne. ¿Y si Dora no ayudaste más al Tata, pues? Ahí está. Vamos a comer. Saladitas. El arrocito que ya lo payé. Mi madre hermosa. Saluda a vos, mamá. Tienes que decir. Mi madre hermosa. ¡A tu cana! Me cambié rápidamente. Voy a llevar mi trípode. Para sacarnos una foto. Longanicilla. No sé si paso por allá o paso por allá. No, no, si yo lo que tengo hecho hace. Lo sana. Comimos un poquito de uno. Ya. Y si es Dora. No se va a hacer. Mi amor, me salió, ¿no? Arroz. Y si puede ser con un pimientito. Ya. Arrocito, pepino, papita, choclito, lechuguita. Vas a tomarle... Vas a comer algo. ¿Qué? Yo quiero irte con mi mamá. ¿Aca? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Tiene un poco rojo. Se nubló. Qué mala suerte tenemos. Se nubló. Pero yo creo que me voy a meter igual. Con la Isidora. El Brian allá. Tomando el poco sol que hay. Ah, quería ir a mostrarles arriba. Ay, la Isidora, los rulitos que se le hacen, mi amor. ¿Te coloco el chaleco? ¿Tú flotador? ¿Te lo coloco? Ay, en la casa de ella me saldría en internet. Deja colocarte el chaleco. Ya limpiamos todo. O sea, mi mamá estaba lavando con la tierra. Después de almuerzo. Y le quería hacer como un room. House tour. Room tour iba a decir. Ya. Sube la escalera y acá es una pieza. Creo que acá está durmiendo el Álvaro. Con mi mamá, creo. Tiene silloncitos. Televisión. Toki Toki. Un walk-in closet. Y acá. Lavandería. Y acá. Uy, qué. Tremendo espacio. Gas. Calefón. Me quedara encerra acá. Me muero. Súper grande. Este espacio como de lavandería. Y acá el baño. Baño. Jacuzzi. Aquí estoy yo. Tuki Tuki. Dos lavatorios. WC. Y duchas. Son dos duchas. Grande también el espacio para meter ahí y ducharse. Este me contaba que es mi mamá que lo usó a mi hermano. Y bueno, ahora tiene las ventanas cerradas. Pero voy a intentar subirme. Uy. Ay, miércoles. Podría abrir acá. Eso. Si abrimos. Ay. Nuestra amiga la gaviota. Allá abajo está la piscina donde hicimos el asadito. Y allá donde están esos departamentos está el mar. Nosotros llegamos por ahí, si no me equivoco, y luego ya subimos. Están lindos esos departamentos. Se ven re grandes. Voy a dejar la ventana abierta para que se... Miren, está empañado. Así que para que se... Ventile acá la situación. Ay, como bajo. Ah, listo. Y bueno. Eso sería todo. El recorrido. Súper... Ah, no. Como que... Eso, ahora sí. Dividido. Súper grande acá. Y bueno. La tele. Y acá un ventanal. Podemos pasar por aquí. Ay. Aquí abajo también está cerrado. Ay, no puedo hacer... Ay, sí. Un pequeño balconcito, entre comillas. Porque también tienen todo cerrado. No es como un balcón solo con baranda, sino que tienen estas ventanas. Un pequeño escritorio. Muy amplia esta pieza. Que yo creo que podrían haber hecho como perfectamente en todo este segundo piso. Dividir en dos piezas. En vez de hacer un closet tan grande. Quizás. Podría haber sido un baño tan grande. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Como una pequeña chimenea. Y yo creo que ahora me voy a poner traje de baño para meterme con la Isidora a la piscina. A ver si ahora alguien me graba. Porque me metí antes de almuerzo a la piscina, pero antes de comer los choris. Pero nadie me grabó. Ay, yo había dejado mi traje de baño acá. Entonces, bueno. Mamá, ¿me querés meter, mamá? Sí, ya me meto. Vete a la misa. Vete a la misa. Cuidado, mamá. Si tú hubieras caído. Ay, es que me siento súper satisfecha como para meterme. Me acostaría un rato así como los chiquillos. Te pasaste, Isidora. Fue en salida. Bueno, para el agua saliste. Ya está mi traje de baño. Está seco. Dale, Sol. Dale un poco, por favor. ¿Se lo seco en donde está el mar? Sí. ¿No es cierto? Sí. Debe ser linda la vista que tienen esos departamentos. Sí. Sí. Muy bonita. ¿Ahora qué es la vista? Justo el día que vinimos y no nos toca buen clima. Pero igual me quemé un poco, mira. Ya. Sí. Sí. Aquí está, Isidora. ¡Mira la cabeza! ¡Mira la mamá! ¡Ay, ahí sí! ¡Ya! ¡Te suelto! ¡Te suelto! ¡Toma, toma Isidora! ¡Y tome! ¡Agarra eso! ¡Mira! ¡Eso! ¡Jajajaja! ¡Le dio miedo! ¡Mira la cabeza! 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 No hay sol pero tampoco hay viento ¿no? nos salimos porque se dobló demasiado y mi mamá me ayudó a la barra violencia ahora bañé yo para sacarme el cloro de la piscina y le hiciera esta pochita bañada cambiada y tomando leche yo creo que se va a dormir mira la iglesia hola mi amor hermosa cómo estás cómo tuvo la piscina todo bien te amo se hizo chupete la mamadera menos mal tengo los oídos tapados estuvimos sentada un ratito tomándonos un cafecito metí un matecito y le hicieron repente me pidió brazos y se quedó dormida pero ya nos vamos son las 8 y no sé cómo voy a hacer para que se me están los oídos vine a recorrer lo último como para hacer fogoncito qué lindo bueno adiós algarrobo chin 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 no sé si estoy hablando fuerte o despacio está la piscina y el fogoncito está por allá y aquí qué hay otra parrilla oh my goodness un pasadizo qué será esto qué raro qué rarí y allá qué raro una puerta secreta ya vamos a echar las cosas al auto y nos vamos la isidora se durmió voy a llevarme esto esto se lo llevará a mi mamá no sé si eche el bloqueador de nosotros está allá cuidado aquí han soldado caído voy a ir a buscar la mochila de la isidora que está arriba no sé por qué me da nostalgia los atardeceres no sé por qué me da nostalgia los atardeceres no sé me extraño a mi mamá no sé por qué me da miedo llegamos odio mi pelo así tan aleonado quiero alizarme pero me da flojera mañana veo cómo me lo arreglo si me hago un moño o qué cosa llegamos a la casita y la isidora sigue durmiendo qué onda esa niña en la calzada que está así que voy a ir silenciosamente me voy a poner pijama porque yo me bañé allá en la casa en la casa del garrobo la isidora también y... también te cosecha y el Brian se está bañando ahora la isidora sigue durmiendo pero está con ropa así que no sé cómo voy a hacer para quitarle los jeans no le quite nada como que llegamos subimos al departamento y... la acosté en la cama pero ahora le tengo que sacar las zapatillas taparla y... perdón y ponerle un pantalón de pijama yo creo y yo si me cansó como el viaje salimos como a las ocho y media ya y llegamos aquí nueve veinte algo así pero también me demoraba un poco más porque paso a la casa de mi mamá a darle comida al al humero y... que te iba a decir sigo con los oídos tapados no puede ser he saltado he hecho así de todo y sigo sintiendo agua pero no entiendo por qué me entró agua si nunca como que di vueltas ni nada como que siempre me metí así pero bueno tengo los oídos tapados así que voy a ver si logro destapármelo si no... quizás mientras duermo quizás sabemos ya cuando se me van a destapar ya eso si les gustó el video denle like chuta dos minutos hablando podría estar hablando aquí toda la vida si quieren denle like por favor suscríbanse sí o sí el veinte veinticuatro tenemos que llegar a los mil suscriptores sí o sí los decretos gente se los voy a pedir a la virgencita del Carmen o no sé quién algún santo voy a prenderle velita para que llegue mucha gente a mi canal y se suscriban porque para llegar a los mil suscriptores sé que es mucho sé que es una meta súper alta pero tenemos tengo que lograrlo tengo que lograrlo gente lo voy a lograr para poder al fin comenzar a monetizar mis videos eso es lo que quiero esa es la meta de este año sí o sí sí o sí sí o sí ya beso bye